Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Joan Pradez ha conseguido ir a The Wild Project, el podcast de Jordi Wild. Es sin duda el mayor podcast de habla hispana. Y este es uno de los mayores logros que ha podido conseguir Joan a nivel de internet. Es una locura, un hito, vamos. La visibilidad que le está dando Joan al mundo del fitness es brutal y le debemos mucho por eso. Ya cuando hacía Power y ahora que hace culturismo, está consiguiendo que miles de personas por todo el mundo de habla hispana se interesen por estos deportes y se metan a este mundillo y cada vez crezca más y más. Y creo que esto es algo muy positivo. Se mostró súper humilde en la charla, prácticamente parecía un fan. No tuvo que mantener ningún personaje, ni hacer como que no le hacía ilusión, no tuvo ningún ego ni orgullo. Simplemente dejó ver lo que sentía, plena admiración y emoción de estar en el podcast de Jordi Wild. También agradeció muchísimo a sus compañeros, a su pareja, etc. Y dijo que son todos un equipo, bueno, y agradeció a todo el mundo. La verdad estaba muy agradecido y eso me gustó bastante. La charla está interesante, dura casi cuatro horas, me la comí entera ayer. Suena muy mal eso. Todo sea por vosotros y también decir que se le entiende bien, vocaliza perfectamente. También habla de ese tema. Ha habido unos cuantos temas bastante jugosos que ya habréis visto en la miniatura que quiero tratar, ¿vale? Vamos a hablar de ellos. Creo que son unos cinco temas o así, bueno, no me acuerdo de memoria, os los pondré por aquí. Yo hablo sin guión y luego lo que salga. Cuando dejó de ser natural, lo ha dicho abiertamente. Noviembre de 2020 fue la primera vez que empezó a consumir sustancias anabolizantes. Le creo totalmente. A ver, una persona que venga de fuera, que no lo conozca mucho, podrá dudar, podrá decir, es mentira, tomaba desde los 14 años. Me da igual, bueno, amigo, cree lo que quieras. Yo le creo perfectamente. Empezó a tomar en 2020, noviembre. Por ese entonces no sé qué edad tenía, creo que son 24 años más o menos, tendría unos 24 o 25 años. Y todavía se dedicaba al powerlifting, no se dedicaba al culturismo por aquel entonces. Dice que cuando empezó a tomar se sentía un superhéroe, que los kilos aumentaban no solo en su cuerpo, sino en los básicos, de forma lineal cada semana. Y ahí por aquel entonces tiró 350 de peso muerto, tiró 300 de sentadilla. Obviamente el peso muerto no son estándares de competición y no creo que hubiese tirado tanto con ellos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que siendo natural movió unas cifras que son una locura. Y más o menos por aquel entonces es cuando empezó a usar química. Y ahora vamos a hablar del polémico tema que yo no quise tratar porque tengo principios y valores y eso lo comentaremos ahora dentro de poquito, ¿vale? El tema del pinchazo, cuando se apuñaló el hombro. Ahora ya lo puedo comentar porque él mismo ha salido comentándolo, ¿vale? Ya no es ninguna exclusiva, ya no voy a hacer daño a nadie hablando de ello. A Joan y a Marta, que sabéis que es la editora, se les coló un trocito en un vídeo donde salía Joan pues inyectándose, ¿de acuerdo? Y esto es algo pues bastante desagradable, algo que ellos no quieren mostrar. Y esto es totalmente respetable, su privacidad, que no quieran enseñarlo al público, que no quieran hablar de estas cosas. Es algo que hay que entender. Y pues bueno, cuentan que a Marta le dio un ataque de ansiedad, que se puso bastante mala. Joan también, que tuvieron un disgusto tremendo, que se sintieron muy mal. Lo entiendo perfectamente, que algún familiar también se enteró, en fin. No fue una situación agradable. Era ya todo bastante incómodo, se sintieron bastante mal. Y a mí bastantes seguidores me lo pasaron por Instagram. Me dijeron, mira esto, mira este TikTok donde sale el frame exacto, mira este no sé qué. Y ¿sabéis qué? Que les dije, no voy a hablar de eso, ni de broma voy a tocar ese tema. No voy a exponer así a Joan. Yo no soy gilipollas. Yo sé perfectamente que cuando hago un vídeo un poquito polémico, Joan versus Chris o tal, venga, 50.000 visitas, unos cuantos seguidores, cobro más. ¿Qué más da? Primero van mis principios y primero van mis valores y creo que ya lo sabéis o habría hecho otro tipo de vídeos y habría comentado otras cosas. He visto algunos canales que me parece feísimo lo que han hecho y me parece de ser unos auténticos buitres y no tener principios. Que en cuanto salió este clip, fueron los primeros en exponerlo, en decir, mira lo que está haciendo Joan, lo que está fomentando, qué vergüenza. No pensaron en las consecuencias, no pensaron en a quién podrían estar haciendo daño, ni si eso está bien o mal. Yo sí lo pensé y no quise tocar ese tema. Y de hecho en este podcast comenta que se siente agradecido de alguna forma con Pico de Oro, porque Pico de Oro tampoco lo hice. Yo he visto comentarios en los vídeos de Pico de Oro insultándole muchísimo porque no ha hablado de la jeringa, pero vamos a ver, estamos locos. Creo que ha hecho lo adecuado, yo tampoco he hablado de ello y oye, mis 10 es para Pico de Oro. Y de hecho, Joan en el podcast lo comenta, ya digo, se lo agradece, comenta que hablo con él por teléfono también, bueno, unas cuantas cositas. Mira, casualmente hablando de este tema, me acabo de rascar el hombro y parece que me ha atacado aquí, lo ves, no, Dios mío, soy un bestia. Creo que hay que tener principios que no todo es válido y no todo el contenido es válido, que hay que tener un poquito de humanidad que algunos canales no están teniendo. De hecho, vi a un canal en concreto, es un canal pequeño, ¿vale? No sé cuántos idos tiene ahora, no sé si 5.000, 10.000, 20.000, no me acuerdo. Algún día hablaré de ello, ¿de acuerdo? No es el tema y no os pongáis a especular porque no vais a saber quién es. Así que vamos a seguir con el siguiente tema. Joan dice que no quiere hablar de química, que no quiere hacerlo público, que no quiere comentar de ello en sus vídeos o decir lo que toma. Él simplemente aboga, por algo parecido a lo que pienso yo, no decir lo que toma cada uno, simplemente dejar entre ver, pues, que toma sustancias o que en el culturismo de alta competición hay hormonas, anabolizantes, etcétera, pero uno puede mantener su privacidad, no tiene ninguna obligación de contarlo y no es necesario. Y yo estoy, pues, más o menos de acuerdo. En mi opinión, por ejemplo, lo que hace Villano Fitness, no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Está diciéndote cuánto se toma, cómo tomarlo, cómo inyectarlo, cada cuánto, efectos secundarios. Y ahora me diréis, si lo van a hacer de todas formas, mejor que sepan hacerlo bien. Pues lo siento mucho, no estoy de acuerdo, ¿vale? No estoy de acuerdo. Creo que eso te quita muchos bloqueos mentales, que te empiezas a normalizarlo demasiado, empiezas a saber demasiado y llega un momento donde lo haces. Así que no estoy de acuerdo. Creo que no se debe, bajo ningún concepto, hablar de los tipos de sustancias, de cómo funcionan, de cómo se usan. Es demasiado y es innecesario. Aunque, claro, Villano quiere lucrarse y no creo que lo haga por amor a la humanidad. Vamos a ver. De acuerdo. Yo opino que hay que dejar entrever o comentar o mandar indirectas de, pues, que estás tomando químicas y la estás tomando, ¿vale? No hay que engañar a los seguidores. Creo que hay que dejar claro que no eres natural. Pero no es un tema que tengas que tratar a menudo. No hay que hablar mucho de ello, no hay que enseñar la jeringa, no hay que enseñar el proceso, no hay que decir cuántos miligramos tomas. Lo siento, Shroka, no estoy de acuerdo. No creo que sea necesario. Creo que con decir que tomas ya está. No hay que darle más vueltas. Y, pues, este tema es largo. Lo estoy tratando muy brevemente para que no sea un tostón mi vídeo. Y ya lo trataré en futuros vídeos, ¿vale? Lo que opino de la química. Y esto puede ir parcialmente ligado con lo que estoy diciendo de la química. Joan tiene la idea de que no va a durar. Es decir, que tiene fecha de caducidad. Será por los 40, será la edad que sea. O sea, que cuando su físico empiece a bajar o su salud ya peligre, se acabó. Ahí cortará y lo dejará. Y él dice, pues, que piensa dejar la química totalmente. Ya sabéis que algunos culturistas, pues, simplemente bajan dosis, pero siguen tomando toda su vida. Joan dice que no, habría que verlo en el momento. No me lo creo. Yo creo que simplemente se meterá las cantidades basales de testosterona para mantenerse y ya, no creo que deje la química nunca, pero bueno, él dice que sí, que la cortará totalmente, que quiere perder su físico. Es decir, él dice que quiere llegar hasta 140 kilos en el tarima, 150, los que pueda, los que le permita su estructura, su salud, su genética, etcétera. Pero que cuando llegue el momento quiere dejarlo totalmente. Quiere tener un cuerpo de 70 kilos, de 60, 80, los que sean un cuerpo normal, humano, que quiere perderlo, que quiere llegar a sus objetivos y una vez los logre, ya le da igual. Que no le importa tanto su físico. Es curioso esto. Ya sabéis que hay culturistas de 50, 60 años que están ahí aferrados al físico que tenían, no quieren soltarlo, siguen tomando y pues bueno, a esas edades yo creo que hay que hacer las cosas con mucha más cabeza, ¿no? Y el último tema es ya bastante más light, es el tema de las reacciones que le hacían otros youtubers, ¿vale? Hubo un momento donde Joan se mosqueó mucho porque le hicieron reacciones, especialmente Valdivia, le hizo unas cuantas, demasiadas, creo que se pasó. Y es que es un contenido muy fácil. Tú pones el vídeo de alguien, tu cámara ahí delante, dices cuatro cosas y literalmente la gente está viendo el vídeo original y cuatro cosas que dices tú y ya está. Ya tienes tu vídeo hecho, no hay que hacer más, no necesitas ni edición ni tratar ningún tema ni estudiártelo, es muy sencillo, es muy cómodo. Yo personalmente no lo hago, aunque no descarto hacerlo en un futuro, me parece bien, me parece lícito, pero ostras, lo que decía Joan en el podcast, hay que tener un poquito de moderación. Está bien hacerle un vídeo, dos al mes, pero no diez. Y pues eso es, entre otras cosas, lo que le molestó. Y el hecho de que a veces se burlasen de él, que si cabeza piña, que si se está ahogando, o que le pusiesen motes, ese tema de cosas, ¿vale? Yo he hecho vídeos sobre Joan, de su posing, de su físico, y alguna vez me ha comentado, y muy a buenas y con muy buena onda, ¿sabéis? Y pues simplemente dice que ahora le da un poquito más igual que hablen de él, mientras que lo hagan desde el respeto, por supuesto, sin faltar, sin motes y sin tonterías. Estas son las cosas más polémicas, interesantes, morbosas, no sé cómo llamarlo, que podríais encontrar en ese podcast de cuatro horas, ¿vale? Hombre, también habla de sus culturistas favoritos, de otras cosas que quizá no llamen tanto, ¿no? Yo os aconsejo verlo, yo me lo he tragado entero, me ha gustado, ha sido muy interesante. Jordi es muy profesional, creo que sabe bastante de este tema también, dentro de lo que cabe, más que una persona de la calle. Así que bueno, os aconsejo verlo, poned The Wild Project Joan y buscad, y ahí lo encontraréis. Espero que os haya gustado el vídeo, muchos de estos temas los voy a tratar en otros vídeos más a fondo, ¿de acuerdo? No quiero que quede demasiado largo y ya me fastidia, que creo que va a quedar de 10 minutos o 15, me fastidia. Nada más por hoy, me despido, nos vemos en el próximo vídeo.